una su carpeta a la mano donde puedan ir tomando nota ya que son temas importantes y nos van a servir a todos entonces tengamos su cuaderno una es su calculadora la calculadora no tiene que ser científica porque las operaciones son 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 no tienen mayor no tienen funciones trigonométricas no tienen funciones trigonométricas inversas no tienen radicales muy grandes exponentes muy grandes entonces que tengan una calculadora nada más un lápiz y pues si lo podemos hacer mentalmente pues también qué bueno vamos a empezar con la definición de regla de 3 es una regla de 3 antes que nada deben saber qué regla de 3 hay varios tipos de regla de 3 ya vamos a ver pero dice la regla de 3 es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres o más valores conocidos y una incógnita bueno tres o más valores conocidos 3 veamos este cuadro que está aquí con costado aquí hay tres valores conocidos serían los valores a b y c a b y c esos tres valores tendrían los conocidos ahorita pues nada más me los está ejemplificando con estas estas letras a b y c y hay una incógnita que es la x la x la x se conoce como incógnita o como variable de acuerdo pero aquí voy a hacer énfasis en esto dice problemas de proporcionalidad aquí no está diciendo qué tipo de proporcionalidad porque puede ser proporcionalidad directa o proporcionalidad inversa entre tres o más valores de aquí sólo hay tres tres valores conocidos cuando hay más valores conocidos tres valores conocidos como la regla de 13 simple este es un ejemplo una regla de tres simples pero con la regla de tres descompuestas cuando hay más valores por eso aquí nos hace la aclaración que pueden haber más de tres valores conocidos y una incógnita pueden haber cinco valores conocidos y una incógnita entonces cinco valores conocidos ya sería una regla de tres compuestas le damos la otra definición que nos da aquí abajo regla de tres es la operación que permite hallar el cuarto término de una proporción conociendo los otros tres se conocen estos tres valores y se halla el cuarto término esta sí ya es podríamos decir que es una definición que se basa únicamente en la regla de tres simples porque me está hablando directamente de tres de tres datos conocidos y de uno desconocido entonces se está limitando a una regla de tres simple mientras que esta definición de aquí arriba está más abierta indicando que puede ser inversa o directa y que puede ser simple o compuesta entonces por su proporcionalidad la regla de tres se puede clasificar en directa e inversa y por la cantidad de datos la regla de tres se puede considerar como simple o compuesta tal y como estamos viendo en pantalla ahorita la regla de tres se puede considerar como simple o compuesta y a su vez la regla como les dije por su proporcionalidad se puede clasificar en regla de tres directa y regla de tres inversa en la compuesta no no ya no clasifique porque hay que saber que la compuesta la regla de tres compuesta no es más que una sucesión o la unión de varias reglas de tres simples pero ya sean directa o inversa eso forma una regla de tres compuestas o sea la unión de varias cadenas de regla de tres simples forma una regla de tres compuestas van tomando nota aquí la regla de tres se puede dividir en simple o compuesta y puede haber regla de tres simple directa regla de tres simple inversa y la compuesta pues puede ser también directa o inversa o mixta puede tener directa e inversa en la misma operación mientras que la simple o es directa o es inversa aquí puede ser directa toda directa toda inversa o mixta que tengo una parte si no les da tiempo a notar les hago esta aclaración antes de que termine el tiempo y se me olvide comentarles esta clase está quedando grabada entonces ustedes pueden solicitar el link de la clase en la plataforma de la universidad ahí suben el link de esta clase entonces ustedes le dan clic ahí y van a ver la clase que estamos viendo hoy la van a ver grabar los 45 minutos adicional comentarles de que en youtube aparece o seguramente a ustedes ya les compartieron algún link de un vídeo de una lección magistral sobre este mismo tema entonces aparece ahí un especialista también en el tema apoyándonos y dándoles a ustedes de ahí la ampliación de esto podría decirte que eso es ese vídeo que es de aproximadamente 15 minutos que aparece en youtube es una introducción a lo que hoy estamos viendo es un resumen de lo que hoy estamos viendo entonces mi recomendación es que puedan ver ese vídeo antes de entrar a la clase por ejemplo si ustedes tienen la clase de sábado o domingo ven la que el vídeo de grabación el miércoles o el jueves y ya ven bien en el sábado ya el sábado o el domingo en este caso con con la idea de lo que vamos a ver en la clase y ya tienen más dudas más preguntas que pueden ir podemos ir resolviendo y si todavía les quedan dudas pueden repetir ya sea el vídeo de youtube o el vídeo de la clase bueno vamos a enfocarnos ahorita en la regla de 3 simple directa de hecho por el tiempo nos vamos a enfocar sólo en la regla de 3 simple vamos a ver la regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa bueno cuál es la regla de 3 simple directa es aquella en la cual las magnitudes que intervienen son directamente proporcionales qué quiere decir esto que son directamente proporcionales es esto que está aquí entre paréntesis es que cuando aumenta una magnitud también aumenta la otra o si disminuye una magnitud la otra también disminuye les ponía yo el ejemplo en un les ponía el ejemplo del producto una caja de producto trae hablemos de gaseosas una caja de gaseosas trae 24 si no estoy mal 24 gaseosas entonces pero si ustedes tienen una tienda y compran tres cajas cuántas gaseosas tienen ustedes seguramente muchos alguien si tiene algún negocio o ha trabajado en algún negocio ha hecho una regla de 3 simple directa sólo que no está consciente de que lo está aplicando entonces yo les digo una caja de gaseosas trae doce tres cajas cuántas gaseosas trae entonces ustedes dicen ah bueno una caja trae 2 pero una caja de gaseosas trae 24 entonces tres cajas multiplican 24 x 3 y les va a dar que 72 esa es una regla de 3 simple directa porque porque cuando había una caja había 24 gaseosas pero cuando hay más cajas de gaseosas hay más gaseosas también entonces aumenta una cantidad y aumenta la otra a eso se refiere aquí cuando aumenta una magnitud también aumenta la otra o si disminuye una magnitud la otra también disminuye ustedes dicen ya no voy a comprar una caja de gaseosas y no voy a comprar solo media caja disminuye la cantidad de cajas también disminuye la cantidad de gaseosas eso es directamente proporcional quiere decir que cuando un valor va para arriba el otro también cuando un valor va para abajo el otro también son directamente proporcionales otro dato importante es que se deben conocer tres elementos y debe haber una incógnita aquí tenemos una una pequeña fórmula seguimos con el ejemplo de las gaseosas y las y las cajas y pongamos en el ejemplo que les estaba dando esta columna es la de cajas y esta columna sería la de gaseosas entonces cómo se cómo se relaciona pues es importante que ustedes sepan de que en cada columna sólo debe ir un dato es decir si aquí sólo van cajas sólo cajas no hayan sólo ustedes aquí cajas y gaseosas porque ya estaríamos cometiendo un error y si aquí van a ir gaseosas sólo gaseosas sí y la forma de relacionarlos es esto el de aquí arriba dividido el de aquí abajo vean el de aquí arriba es el que tiene el valor conocido en este caso yo les dije una caja de gaseosas tiene 24 gaseosas sería c sería 24 y si quiero averiguar cuánto son tres cajas aquí iría tres y este sería el valor que quiero averiguar el valor desconocido sí entonces de esta forma sale la proporción este dividido este y este dividido el valor que desconozco al despejar aquí al hacer un despeje en esta ecuación pues la equis pasa a multiplicar aquí les voy a explicar cómo sale el despeje aunque después les voy a y sí sí y los tres valores conocidos en este caso los tres valores conocidos son A1, A2 y C aquí tiene una D que significa que es una regla de 3 directa y tiene un valor desconocido que es X entonces ustedes tienen que buscar la multiplicación en diagonal diagonal es así este con este o este con este en diagonal de los valores donde se conocen los dos valores por ejemplo ustedes dicen bueno voy a multiplicar aquí pero A1 lo conozco pero X no lo conozco entonces esta no es la multiplicación voy a multiplicar aquí aquí si conozco los dos miren A2 y C aquí está bien la multiplicación de A2 por C y luego el valor que es el otro valor conocido que en este caso es A1 divide divide sale como está así entonces en resumen se multiplican dos valores conocidos cruzados o en diagonal y se dividen entre el otro valor conocido bueno y aquí está la relación que hacíamos cuando un dato sube el otro también o dicho de otra forma a más más o sea si aquí aumenta aquí aumenta si aquí disminuye aquí disminuye a menos menos veamos un ejemplo dice un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas la pregunta que nos hace es ¿cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas ese mismo automóvil? lo primero que hay que identificar cuando tenemos este tipo de problemas este tipo de cuestiones es determinar si la regla de 3 es directa o inversa veamos dice que un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas y suponiendo que es la misma carretera la misma el mismo vehículo a la misma velocidad bueno pues seguramente muchos dieron la respuesta correcta muchos dieron la respuesta correcta en menos tiempo va a recorrer menos kilómetros porque se le dio menos tiempo al vehículo o al automóvil para que siguiera avanzando entonces más tiempo más kilómetros menos tiempo menos kilómetros entonces entendemos de que esas magnitudes como dice acá son directamente proporcionales ya que a menos horas recorrerán menos kilómetros exacto entonces veamos luego voy a plantear hacer el planteamiento de la regla 3 dice que recorre 240 kilómetros en 3 horas repito 240 kilómetros en 3 horas y luego me pregunta cuántos kilómetros en 2 horas aquí está la incógnita marquemos aquí esta sería la incógnita ojo aquí deben saber ustedes de que esta columna es sólo de kilómetros esta columna es sólo de kilómetros aquí no vayan a poner horas porque estaríamos cometiendo un error y esta otra columna es sólo de horas es sólo de horas entonces tenemos una columna de kilómetros y una columna de horas bueno entonces ya que tengo planteado no importa dónde pongan las columnas si quieren ustedes ponen aquí en 3 horas se recorren 240 kilómetros luego aquí en 2 horas cuántos kilómetros se recorren o sea no importa si esta columna es la de horas y esta es la de kilómetros o así como está aquí ya está la de kilómetros y ya está la de horas no importa la cosa es que no se mezclen las columnas bueno entonces aquí tengo la incógnita entonces busco dónde multiplicar cruzado donde hay dos valores conocidos aquí no aquí no puedo miren porque aquí hay un valor desconocido y el 3 entonces tiene que ser la otra diagonal 240 por 2 tal y como está aquí 240 este punto indica multiplicación no van a pensar que es 240.2 es 240 multiplicado por 2 se multiplica cruzado y se divide entre el otro valor conocido que en este caso es el 3 dividido 3 ustedes hacen esa operación en su calculadora por favor yo lo haría aquí fácil le quito el 0 24 dividido 3 es igual a 8 y 8 por 2 es igual a 16 como le había quitado un 0 se lo vuelvo a agregar sería 160 160 kilómetros veamos veamos si es lógico en 3 horas recorre el automóvil 240 se supone que en 2 horas va a recorrer menos kilómetros y recorrió 160 si aquí me hubiera dado por ejemplo 300 kilómetros seguramente hay un error porque no sería lógico que en 2 horas recorriera más más kilómetros si ustedes sacan la proporción de cuánto está recorriendo en cada hora en cada hora está recorriendo 80 kilómetros en 2 horas 160 en 3 está recorriendo 240 veamos otro ejemplo cuando tengan ejemplos así si no les da tiempo copiar solo tomen una fotografía para que después lo puedan ver por el tiempo del periodo no puedo quedarme mucho mucho tiempo en una diapositiva entonces voy con la otra el otro ejemplo dice María tiene que comprar pintura blanca para darle una mano previa a una habitación que quiere cambiar de color si en el bote de pintura se indica que con un litro de pintura se pueden pintar 8 metros cuadrados la pregunta es ¿cuántos litros necesita teóricamente para pintar las paredes de la habitación si esta tiene 40 metros cuadrados de pared? entonces dice que se gasta un litro en 8 metros cuadrados eso dice la etiqueta del bote de pintura entonces la pregunta es como no son 8 metros cuadrados de paredes sino que son 40 metros cuadrados ¿cuántos litros se van a gastar en 40 metros cuadrados? pues obviamente si se gastó un litro en 8 metros cuadrados en más metros cuadrados se va a gastar más pintura entonces aumenta la cantidad de metros cuadrados y aumenta la cantidad de pintura son directamente proporcionales eso es lo primero que tengo que saber si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales en este caso son directamente proporcionales vamos a hacer la relación el planteamiento dice que un litro de pintura sirve para 8 metros cuadrados o al revés 8 metros cuadrados de pared se pintan con un litro de pintura esta es la columna de los litros de pintura y esta es la columna de metros cuadrados de pared esta de aquí entonces ya plantee la primera relación donde hay dos valores conocidos luego la tercera la segunda relación con el tercer dato conocido que sería cuántos litros teóricamente para pintar las paredes de la habitación se necesitan si esta tiene 40 metros cuadrados de pared para 40 metros cuadrados de pared cuántos litros se necesitan nuevamente buscamos cómo multiplicar el diagonal aquí no porque aquí tenemos el valor desconocido entonces yo multiplico aquí 40 por 1 sale como está aquí miren 40 por 1 y se divide entre el otro valor conocido este no es el valor conocido sería este sería 40 por 1 dividido 8 ustedes multiplican 40 por 1 es 40 y 40 dividido 8 es igual a 5 5 litros de pintura son los que María necesitará para pintar los 40 metros cuadrados de pared tome nota por favor bueno vamos a cambiar de diapositiva y vamos a ver ya para finalizar esta clase la regla de 3 simple inversa ¿cuál es la regla de 3 simple inversa? es aquella en la cual las magnitudes que intervienen son inversamente proporcionales en la otra eran directamente proporcionales aquí son inversamente proporcionales ¿qué quiere decir esto? que cuando aumenta una magnitud la otra disminuye y al revés si disminuye la otra esta aumenta una va para arriba y la otra va para abajo o al revés esta va para abajo y esta va para arriba no es como en la otra que las dos iban para arriba o las dos iban para abajo como es simple también se deben conocer tres elementos o sea hay tres datos que vamos a conocer y solo una incógnita una variable y nos dice esto esta es la relación que da cuando una variable crece la otra decrece aquí el número va creciendo este va disminuyendo o al revés si esta variable disminuye esta aumenta entonces la relación es así aquí tengo una i que indica que es una inversa se tiene aquí una incógnita siempre a uno con c solo que vean en la otra era a uno dividido a dos de aquí se invirtió a dos dividido a uno ahora les doy el tip yo para que lo hagan más sencillo dice que cuando la regla de tres simple es inversa se busca multiplicar en línea recta horizontal donde están los dos valores conocidos en este caso los valores conocidos son a uno a dos y c entonces los que están horizontalmente si ustedes buscan multiplicar aquí no porque aquí está el valor desconocido pero aquí arriba ahí si pueden porque los dos valores son conocidos a uno y c de acuerdo entonces multiplican en línea recta ya no en diagonal como en la regla de tres directas multiplican en línea recta donde están los dos valores conocidos a uno por c tal y como está aquí a uno por c y dividen entre el otro valor conocido que en este caso es a dos de acuerdo entonces cuál es la diferencia que en el otro se multiplicaba cruzado y se divide entre el otro valor conocido aquí se multiplica en línea recta o horizontal y se divide siempre entre el otro valor conocido entonces veamos un ejemplo dice un gripo proporciona 18 litros de agua por minuto y tarda 14 horas en llenar un depósito cuánto tardaría si su caudal fuera de 7 litros por minuto a veces los problemas hay que leerlos dos tres cuatro veces para entenderlos entonces si le entendemos a la primera que bueno que excelente si no hay que leerlos otra vez a mí me pasa a veces que tengo que pensar dos tres veces los problemas leerlos y plantearlos no tengan pena de eso que a todos nos pasa entonces leamos la otra vez un grifo proporciona 18 litros de agua por minuto vamos analizando cuando habla de grifo de una llave o de un chorro como algunos les decimos aquí verdad la llave que está abierta a 18 un flujo un caudal de 18 litros por minuto y tarda 14 horas en llenar un depósito debe ser un depósito realmente grande verdad cuánto tardaría si su caudal fuera de 7 litros por minuto aquí tenía de primero 18 litros por minuto y aquí tiene 7 litros por minuto es menor se los voy a poner en otra perspectiva ustedes ponen una cubeta un tonel ponen y le abren toda la llave de un chorro topan la llave tienen otra llave igual a la par ponen un tonel del mismo tamaño pero nada más abren la llave a la mitad cuál se va a llenar de primero donde abrieron toda la llave que ponerse de primero donde abrieron toda la llave o donde abrieron solo la llave a la mitad si el caudal la fuerza con la que llega el agua a las dos llaves es la misma piensen cuál se llenaría primero donde abren toda la llave o donde se abre solo la mitad de la llave pues es lógico que se va a llenar de primero el tonel donde abrieron toda la llave porque el agua está cayendo más agua que en el otro donde solo abrieron la mitad pues así es este problema me está preguntando aquí un grifo que proporciona imaginémonos de que en este está abierta toda la llave y se tarda esto o sea con este este valor del caudal se tarda 14 horas si ustedes si aquí está abierta toda la llave cuando es 18 litros por minuto y si ustedes le reducen y lo abren solo en la mitad cayendo este caudal se va a tardar más o menos horas lógico se va a tardar más horas entonces vean cuando disminuye el caudal aumentan las horas disminuye el caudal aumentan las horas aumenta el caudal disminuyen las horas son inversamente proporcionales aquí nos lo indica ya que a menos litros por minuto tardará más en llenar el depósito entonces voy a hacer el planteamiento si tiene un caudal de 18 litros por minuto sale como está acá se tarda 14 horas si tiene un caudal de 7 litros por minuto es lo que queremos averiguar cuántas horas se tarda entonces tengo el planteamiento multiplico en línea recta horizontal 18 por 14 8 por 14 en línea recta horizontal los dos valores conocidos porque es inversa no es directa y divido entre el otro valor conocido que en este caso sería 7 entonces sería 18 por 14 aquí hay un punto que indica multiplicación dividido 7 ustedes hacen eso en su calculadora y les va a dar 36 horas es decir con este caudal como disminuyó el caudal las horas aumentaron es lógico por eso es inversamente proporcional ¿se acuerdan? entonces ¿cuál sería la respuesta? si el caudal es de 7 litros por minuto el depósito se llena en 36 horas en la siguiente diapositiva les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen y en la siguiente clase vamos a resolver el ejercicio antes de empezar el tema nuevo vamos a resolver el ejercicio para ver qué tanto captaron ustedes de este tema y no me lo tienen que entregar no me lo tienen que enviar por correo nada solo háganlo en su cuaderno háganlo en su cuaderno con una hoja y la siguiente semana yo lo voy a resolver aquí en la clase con todos y si ustedes cometieron algún error pues se van a ir dando cuenta donde cometieron algún error si lo hicieron bien qué bien que sería lo que yo esperaría este es el problema tómenle una fotografía por favor una captura de pantalla si tres hombres necesitan 24 días para hacer un trabajo pregunta cuántos días emplearán 18 hombres para realizar el mismo trabajo tomen una imagen por favor o copine el problema en la última diapositiva solo aparece una serie de ejercicios una serie de ejercicios para que ustedes practiquen esto les sirve para la evaluación entonces es repuesto para la evaluación por favor practiquen estos ejercicios copienlos tomen una captura y con eso me estaría despidiendo yo de ustedes el día de hoy fue un gusto poderlos atender resuelvan estos ejercicios por favor hagámoslos a conciencia tenemos que repasar si ustedes no repasan los temas se olvidan a todos se nos olvida cuando aprendemos algo nuevo o recordamos algo que ya habíamos aprendido si no lo repasamos se nos va a olvidar entonces ese es mi consejo tomen nota y espero verlos la siguiente semana primero Dios síganse cuidando por favor aún estamos en pandemia fue un gusto atenderlos a todos les deseo un buen descanso todavía saludos atos saludos 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 saludos